Mi nombre es César Weller, vecino de Villa Suiza, un barrio pegadito acá al centro de Villa Carlos Paz, cruzando el puente atrás del cucú. Estamos con un problema muy grave que es el tema de los robos, reiterados. Hemos sufrido 15 robos en lo que va del mes de enero. Todos se han dado en autos, en autos de los vecinos, y dos intentos de robos en casas. Uno que se ha dado en mi casa personal y el otro en la casa de la esquina. Y realmente no tenemos un problema con la policía puntualmente, porque vemos que la policía del accionar está muy bien. Estamos en un grupo de seguridad nosotros, que es un grupo de seguridad de Villa Suiza. Fuimos el primer barrio que se integró con un conjunto con la policía, con una seguridad de barrial, con alarmas. Entonces tenemos una atención inmediata de la policía. Pero nos encontramos con que las calles no tienen muy buena iluminación. Esto se ha pedido al municipio. No hemos tenido una respuesta. La gente de ahora del centro vecinal nos ha dicho que ellos también han hecho una presentación y que están esperando de que les den el ok para poder llegar a poner esta iluminación. Pero lo necesitamos cuando termine la temporada, que es cuando menos autos va a haber, y cuando no tengamos estos ladrones. Estamos pidiendo de que, por favor, esto se coloque, esta iluminación en este barrio, que haya un poquito, a lo mejor, un poco más de control con la gente de la seguridad urbana. Ver si se puede reprogramar un poco el tema de la salida de escape de las calles. Eso también es muy importante. Y se ha dado mucho este tema de los robos. Sin ir más lejos, esto detonó anoche con el robo de un agente Venado Tuerto en Ameguino al 100, cuando dos autos, uno paró, se llevó las cosas y el otro le hacía campana un auto blanco. Y sumado a la semana pasada, que también reventaron dos camionetas en el Hotel Terrazas del Redentor, la casa de enfrente también hay en Ameguino 50, otra en Ameguino 80. O sea que hemos tenido 15 robos. Y la verdad que es bastante complicado. ¿Cuántas son las cuadras que necesitarían este cambio de iluminarias? Yo no creo que el barrio debe tener no más de 30, 40 cuadras. A lo mejor con 30 cuadras hay zonas que ya están iluminadas. Estamos con el problema de Playa Esmeralda también, que ahora se ha iluminado, se ha limpiado. Pero con el tema de los ruidos molestos, 2x3 también con la gente que se mete en la parte de abajo, que, bueno, lo radicó el municipio. Pero 2x3 también terminan escondiéndose gente de mala vida o a lo mejor a otras personas que andan dando vueltas. O sea que es sumatorio a todo el barrio. 30 cuadras, 20 cuadras, por lo menos que empiecen con alguna, con las arterias principales, las que más complicadas están. Principalmente esta que es la Ameguino, que es la que sube del cucú hacia la Escuela San Martín. ¿Cómo se vienen organizando ustedes, los vecinos de la zona? Nosotros los vecinos estamos trabajando con este grupo de WhatsApp. Tenemos dos grupos, uno que es un grupo de sociales, donde se pasa toda la información, y otro grupo que es de seguridad de Villa Suiza. Ese grupo de seguridad está conectado con la policía. Hay oficiales de la policía que están en forma permanente, que cuando pedimos un móvil lo mandan en forma inmediata. Es más, hoy en la actualidad, desde anoche hasta ahora, hay una consigna policial que está terminando por todo el barrio y por toda la cuadra. O sea que el trabajo de ellos está bien. Lo que estamos pidiendo ahora es una colaboración con el municipio, de que nos coloquen estas luces blancas, estas luces verde que tanto se necesitan. Y bueno, somos un barrio que no pagamos los impuestos baratos. Villa Suiza es uno de los barrios que paga uno de los impuestos más caros de la ciudad, como zona residencial. Pero estamos pegados al centro. Bueno, esperemos que el reclamo llegue a las autoridades competentes, así también disminuye este número de asaltos, que en realidad es récord para la zona, ¿no? Récord, 15 roturas, 15 robos perpetrados adentro de ese barrio. La verdad que sí, es un nuevo récord, creo que 15 en tan pocos días. Así que tenemos una ciudad hermosa, viene muchos turistas, una temporada excelente. La ciudad está preparada para todo, necesitamos estas pequeñas cosas. Así que bueno, ojalá que llegue este pedido, con notas que ya se han presentado, la hemos presentado a los vecinos, la hemos presentado en forma particular. Hemos llamado el 147, hemos llamado el 103. O sea que hay un montón de reclamos.